Al menos cuatro obreros han muerto al derrumbarse un edificio en Lagos, Nigeria. Según algunos supervivientes, cerca de 50 personas se encontraban trabajando en la construcción del edificio de cuatro plantas, por lo que se teme que el número de víctimas aumente en las próximas horas. Los accidentes en la construcción son muy comunes en Nigeria.